generación. Antes de que nacieran las montañas y crearas la tierra y el mundo, de eternidad en eternidad eres Dios. Vosotros devolvéis a los hombres al polvo, diciendo, volved al polvo, seres humanos. De hecho, mil años para ti son como el ayer cuando se fue, como las horas de la noche. Como una corriente arrastras a los hombres, son breves como el sueño, son como la hierba que brota al amanecer. Germina y brota por la mañana, pero por la tarde se marchita y se seca. Estamos consumidos por tu ira y aterrados por tu furor. Tú conoces nuestras iniquidades, nuestros pecados secretos no escapan a la luz de tu presencia. Todos nuestros días pasan bajo tu ira, se van como un susurro. Los años de nuestra vida alcanzan los 70 u 80 para los que tienen más vigor. Sin embargo, son años difíciles y llenos de sufrimiento, porque la vida pasa rápido y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Porque tu ira es tan grande como tu miedo. Enséñanos a contar nuestros días para que nuestro corazón alcanzar la sabiduría. Vuelvete, Señor. ¿Cuánto tiempo será así? Ten piedad de tus siervos. Sacianos por la mañana con tu amor leal, y todos nuestros días cantaremos felices. Danos alegría por el tiempo que nos afligiste, por los años que tanto sufrimos. Sean manifiestas tus obras a tus siervos, y tu esplendor a sus hijos. Que la bondad de nuestro Dios soberano sea con nosotros. Consolida para nosotros la obra de nuestras manos. Consolidar la obra de nuestras manos. Gracias. 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 Gracias.